Carlos Espíndola presenta Con Flore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Folclore y Tradición, el programa de los paisanos Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Volvemos a encontrarnos con nuestro Folclore y Tradición Hoy queremos traerle lo vivido en los pagos de Con Cristo Bernard Una hermosa jornada, festejando un poco el Día de la Madre allí Compartiendo con la familia Zoraide, con la familia Barli Y con todo el ambiente de la jineteada, un hermoso encuentro en la Argentina Así que nos preparamos entonces para compartir esta fiesta También queremos invitar para este fin de semana Donde vamos a estar en los pagos de Capitipoí Esto tiene que ver con un paraje cercano a Libertador Corriente El amigo Moreira tiene una linda fiesta Donde vamos a estar si Dios quiere Relatando y con nuestras cámaras también preparándonos para el otro fin de semana Para ir a la Colonia Federal a compartir con el Tapibaldini Una hermosa fiesta también en Campo Vélez Una jineteada que está preparando la gente de la Colonia Federal Y ya si Dios quiere en el mes de noviembre El 7, la final de la provincia de Entre Ríos En el marco de la fiesta de la tradición Que realiza el Centro Tradicionalista Crispín Velázquez En los pagos de Villaguay Así que tenemos mucha actividad si Dios quiere El 21 de noviembre vamos a estar Casa Blanca Carruego en los pagos de Lombús Viviendo una hermosa fiesta también Criolla con pialadas, con tiro de lazos Pialada de potros, monta sobre el pial Genetía de vacuno, carreras de tacho Y por supuesto la rueda anual que hacemos siempre con la Grupa Sorera Y un broche de oro en basto y en cimera en contrapunto La Gran Bailanta, el Grupo Milagro de la Paz Entre otros amigos nos van a estar acompañando Para vivir esta jornada el 21 de noviembre En los pagos de Lombús Ahora, comenzamos a compartir entonces Los que nos dejó la fiesta y con Cristo Bernardi El domingo 17 de octubre En el Departamento Federal En la provincia de Entre Ríos El domingo 17 de octubre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! La crenera puso el piñón a suelta, arrancó la reservada, liviana, haciendo las piernas listas, bien sentado, el hombre gireteando pegó la vuelta, lo desacobó. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de aplausos para Milton Sala! Milton Sala mencionó, Carlito por ser campero, y aunque escosquillose el cuero, cuando arrimaba el paisano, buen girete el emperriano sobre el homo de los héroes. Vos sabés que soy de aguante, de los viejos, más cantor, y aquí me tienes paisano, con Cristo Bernardi, hermano, que bien no sé la historia del pago, pero ya había preguntado... que nadie va a venir al doce, no se va al caballo. Contristo Bernardi... ¡El señor que estaba el lomo, y el rehenque! ¡Ay, señor, señor, señor! Dario Benítez en un entero con un otro entero arriba y los sacó a palos abiertos y es linda la nota, ¡trabagoso del animal del descalzo! ¡Sin duda que sí es entero, es el padre del mensual, ¿O quién anda sobre el corral Haciendo gritar Mesteros? ¿Por ahí todavía? ¡Vos andan por Santiago! ¡Es suyo el reto, Rito! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Ahí está el hombre! ¡Le echó la loca al sainito! ¡Viene este ato! ¡Viene el hombre! ¡Castigando Cruzau! ¡Cogor topa el campo! ¡Y tiene tiempo! Rito Suario, un compañero ¡Dario Isabel al hombre! ¡Para la juventud! Recuerdo con su inquietud Y en el placer infinito Y cantando un valsecito Allá en el Toro Sebu ¡Vamos, quedó Cruzau! ¡Vamos, González! ¡González, González, González! ¡El hombre! ¡Se va, Cruzau, Rebeca! ¡Y lo prendió a las extrañas! ¡Le echó lindo el gatiado! ¡Me lo desacomodó! ¡Yo también! ¡Ay, me lo deja el gatiado! ¡Al jinete y compañero! ¡Que viene de un pago gausa! ¡Yo del norte de cantar quiero! ¡Vamos, vamos! Tratando de acomodarlo Al reservado ¡Aplauso igual! ¡Nuevo tiempo nada más! ¡Nuevo! ¡Cosas de la jineteada! ¡Pero ahí se quedó el paisano cerquita! ¡En la topada! ¡Se va, se va, se va! ¡Se lo prendió al torrillo que montara a San Martín! ¡Salló en carrera! ¡Ay, no es fácil! ¡Bue! ¡Me lo dejó cerquita nomás! ¡No es fácil que a la carrera ¡Jue la paladilla! ¡Pidió la suelta, señores! ¡Vamos, Rafael Líos! ¡Le tengo fe! ¡Ahí salió! ¡Un papa cansado! ¡No pudo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, lo enganchó con la... Lo enganchó justo con la... Lo enganchó justo con la... La altura del pecho Lo pidió y lo prendió en las panzas y el recuento está dado ¡Alto! ¡Calió en los casos el cuatro y el aplauso para el Alexi Vega! ¡Siguen ganando los chuzos! ¡Y yo por ser muy campero! ¡Aquí una empujoncita! ¡Se me acordaba el bicho de la ampus! ¡Ahí arrancó, señores! ¡El Luis Benítez! ¡Eh, un pico de la marca! ¡De Pedrito Viejo! ¡Al 6! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ahora que llegue la yunta padrinadora! ¡Jorgito Fabi! ¡Aquí está arrancando allá! ¡Ahí está mi compañero! ¡Qué tremenda la gineteada! ¡No sorprendió el animal! ¡No, no, no! ¡Pero qué tan ágil los muchachos! ¡Pi, tropicero! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Están ágil y macaco! ¡Los caballos, compañeros! ¡En un color auliviano! ¡Se va el hombre y los precios, los tenedores! ¡Por dos malagos del escenario! ¡El centro de gineteada le cruzó linda la lonja! ¡Y son desparramos! ¡Y viejos, y tienes tiempo! ¡Hay que aplaudirlo al jinete! Un desparramo de gente Mi hermano aquí lo decía Y en esta gaucha porfía ¡Den que arranca del palete! ¡Y estamos con el tiempo de ocho segundos! ¡Los precios al tostavo y le cruzó la lonja! ¡Me lo dejó de a mí a Los precios! ¡No se haga drama, muchachos! ¡Son distintas las razones! ¡De acuerdo a las opiniones! ¡Cuando se cierran los tacos! ¡Y a vientos pingos macacos también se caen los campeones! Bueno, se va, se va, se va, se va el Cheo Quiró ¡Ahí está el hombre de Bernardi! ¡Lo prendió en los tenedores! ¡Lindo le cruzó la lonja! ¡Bien sentado, gineteando! ¡El hombre va a vencer y va a tener tiempo! ¡No va! ¡Cuando vence la fatiga! ¡Eres el hombre criterioso! ¡Yo lo vi montao' al mozo! ¡Cuando una coprita le hago! ¡Quién representaba al pago sobre el homo del mimoso! ¡Ahí está el violín de Desconfaloñera y los precios! ¡El gurí en los piernos! ¡Ah, que eso veré que che! ¡Yo lo largo lo más! ¡No pudo, no pudo, no pudo! ¡Es tan linda la tostada que yo lo servé paisano! Don Carlito de antemano Como lo aprecio y lo quiero Sin duda que los poleros Se han de refregar las manos De un guayabo lo hallaron al mozo Señido el pescuezo por un maniador Flameándole al viento Su negra melena Su cuerpo lustroso con fibras del sol A ver si nos va a guardar Disculpe, Marcelito Se va, se va, se va, se va, se va Ahí está, lo prendió, señores Y arrancó lo uno No pudo empezar a volverse Se quedó de pie Esta puede ser buena, don Carlos Guarda, ¿qué está basé para el quinoa? Este caballo de estos Y arrancó, señores Y se pateó la panza Pedrito viejo Es linda la nota Se va luciéndolo allá con la corcogiada Tiempo, tiempo Tiempo de aplausos, señores Pero si el relé Cucú Suena y en tiempos de bruja Le acelera las agujas por su plena juventud Se va la vuelta Regalenle el aplauso al hombre de Chañar Sí, por algo lo vino a montar el Cucú al caballo Este caballo que era de Tospago De acá cerquita nomás De la estancia La Bermiana A ver, fuerte tiene que ser el aplauso Fuerte, fuerte La primera emoción más linda, más grande de la mañana El caballo más difícil de montar El de la vuelta de honor Felicitaciones Pedrito Uribe Fuerte ese aplauso Vamos a ver si le contamos el botón de los corcogos Que salió una linda y hay que seguirlo Al campo, la caja del campo Arrancó un pico liviano Esto, a corcogiar a patearse la panza Linda la nota Ahí está el viento Rossi Y le peando bien el hombre Tiempo, no pegue más No pegue más que ya le va a llegar El 8 de Saray Y se empalaquearse con el jinete de brazo Otra topada buenona La que se dejó esperar De las clinas compañero Con excelente lugar Ahí estaba Está suelto, está suelto, está suelto el gato rubio Ahí salió los llacos Se trompa, tiró los pozos Linda nota, no los bloque, compa A ver si es tiempo, tiempo, tiempo Al que llegue la yusta, pagueadora Y a caballo el mocetón Y los herbenos sé cómo No es que diga por asomo Que cada compra me viene Pero ni siquiera un género había movido del lomo No sé, este río trajo unos tapados Ahí está el hombre Vamos en gobierno, hijo, no más A prender a una base A cabos negros Le echó la lonca al gurí ¡Ja, ja! Que son pegajosos, che! Heredó al padre el hombre Gineteando, bien le tiró en cuenta Y tiene tiempo, no más Un aplauso, un aplauso para los muñecitos Un aplauso porque es nuevo Y que sale a ginetear Si la sangre se renueva No ha de morir singular Porque se es bueno en la vida Y espero que me lo acepte Donde hay sangre de paisano Hay sangre de buen guinete A plato, tierra Los perros sacando pecho y los prendió Y ahí salió La tobiana Por cobiante le metió la guacha atrás Difícil el animal Pero va como pegado el hombre ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, día! ¡Aplauso para ser la nicarada! Y el caballo el de yeso Sin duda que lo traía Lo llevaba y se venía Para afirmarse con ganas Pero la yegua todavía La que bajarlo no quería ¡Vamos, nos vamos! ¡Cruzo! Era una vez que lo voy a pedir Y quedó libre, señores Ahí salió el remiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Un papito viejo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Levantalo con el aplauso! Este que va a dar que hablar Y va a poner su diseño Sin duda Que cerca el dueño Puede pintar maravillas Y el lujo de la tropilla Que lo tendrá cual dice él ¡Ven a la tierra! Carlitos María con el reloj Ahí está, señores ¡Ja, ja, ja! ¡Que salió loco el tostado! ¡No pudo loco! ¡Buena suerte! ¡Un potro de Rito Suárez! ¡Qué lindo animal tostado! ¡No pudo loco el que se pateaba el cuajo! ¡Estaba viejo si lleva a un muchacho adentro! ¡Pero vi a ver! ¡No pudo loco el que se va! ¡Cruzo al revés que a la altura del pecho! ¡Lo va a levantar en la gana! ¡No pudo loco el que se pateaba! ¡No pudo loco el que se pateaba! ¡No pudo loco el que se pateaba! Clínica Mayo La mejor atención en España en 9 de julio Por turnos y consultas comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y profesionales de la salud estarán a su disposición Clínica Mayo la mejor opción en salud en la paz y zona Desde hace más de 40 años Somos una empresa con tradición al servicio del productor agropecuario Veterinaria Hernández Innovación Responsabilidad Sustentabilidad y pasión por nuestro trabajo Nuestras nueve sucursales cubren un vasto territorio en la provincia de Entre Ríos y el sur correntino Ubicados en Paraná Ramírez Federal Concordia La Paz Chajarí Feliciano San Jaire Y esquina Podés visitarnos para tener el mejor asesoramiento Y obtener los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos tradición al servicio del productor agropecuario Silvia La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Encontrala en los mejores festivales de la zona Milchería La Paz La Paz Vistiendo al Paz La Paz Silvio Cejas Silvio Cejas Teléfono 03437-15498-279 Yeso Departamento La Paz Entre Ríos Veterinaria San Narciso En España y Italia La Paz La Paz Entre Ríos Les ofrece productos veterinarios Para grandes y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roigal Canin Dohcho Proplan También cuenta con artículos de talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Bombachas Sombreros de paño Bóvinas Camisas Y todo en pilchas de trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Forrajería En ruta de acceso a La Paz Alimentos balanceados en general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos parrilleros Y pollitas ponedoras Fardos Semillas de pastura Además El asesoramiento veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración de Campos Contactos 03437-423-301 O celular 3437-456-967-456-968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio del hombre de campo Estudio contable Con falonier y asociados Experiencia e idoneidad Al servicio impositivo Contable Laboral Recursos humanos Gestión Y consultoría integral Para comercios Pymes Bonotributistas Así profesionales Hugo Fabián Confalonieri Milton Jair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454-4033-10 Ramero Gómez Odontólogo Prótesis Ortodoncia Endodoncias Prótesis fijas Tratamientos de conducto Atienden El nuevo centro De especialidades médicas De imagen y tratamiento Se medica Turnos al 3437-423-452 Whatsapp 3437-405-972 Calle Chacabuco 923 La Paz Entre Ríos Ramiro Gómez El odontólogo De los paisanos Atención San José Feliciano Atención San José de Feliciano Se viene la jinetiva más grande Del norte Entre Ríos Campos Rafael Callastá Domingo 7 de noviembre Desde las 10 de la mañana Piedad de potros Prueba de riendas Ruedas inclinas Al mediodía Asado con cuero Por la tarde Categoría Basto Y Encimera Y gran broche de oro Con jinetes de Córdoba Santa Fe Corrientes Buenos Aires Entre Ríos Monta especial de Marcelo Orguello Versos el gancho Cabello invito de Gustavo Monzón Para el cierre Gran bailanta con los amigos del Chamomé Animación Carlitos de Píndola Payador Tutti García Entradas 700 pesos anticipadas 90.000 pesos en premios A repartir 30.000 por categoría Recordá El 7 de noviembre Te esperamos en San José de Feliciano Campos Rafael Callastá Estará espectacular Están todos invitados Porque fuiste muy sincera Fiel a mi ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! 23 y 24 de octubre Rincón de Nogoyá Provincia de Entre Ríos El sábado 23 Destrezas Criollas Y Gran Peña Folclórica Domingo 24 Desafío de Tropillas De Todo el País Categoría Clinas y Basto 200.000 pesos en premios Animan el Pampa Cruz Javier Salinas Matías Millán Y el payador Leonel Balbi Con la coordinación De Gustavo Sarabia Contacto 3435 57 8461 23 y 24 de octubre Vamos todos A Rincón de Nogoyá Provincia de Entre Ríos Tercer festival de jineteada Vial y el asado con cuero Bred y Borreta Vial Entre Ríos Domingo 31 de octubre De 2021 Con la participación De 8 renombradas Tropillas Contratadas El Cencerro de Pisiones Arrujo a Santa Fe La suerte De Claudio Iseco Vial Entre Ríos El Sepucay de Cardoso Colonia Bicha Santa Fe Las dos naciones De Juan Menés Sauce Corrientes Las siete puntadas Enrique Balcaza De María Grande Entre Ríos Los Andariegos De Mario Gómez De San Salvador Entre Ríos La estrellita de Migueles De Taboza Entre Ríos Y La Sin Sancerro De Damián Gómez De María Grande Entre Ríos Ruedas, Inclinas y Bastos Gran Broche de Oro Inclina Con los jinetes Masi Willen Franco Clean Diego Perdomo Y Tracosta Y Pippi Guitner Además Broche de Oro En Bastos Y Encimera Con los jinetes José Jiménez Jorge Balbinotti Ramón Gómez Guido Barret Y Grego Lenizamón Anima Charme Y Aguirre Y Carlos Bustos Pallador Fabián Jiménez Juanjo Esanelci Y Diego Cajapadrina Facundo Pautazo Martín Miño Y Andrés Maidana Del Chaco Capatá de Campo Gustavo Rodríguez Gran Bailante Con los araluceños Buen servicio De cantina Asado con cuero Amplio estacionamiento Camping Habrá lugar para picheros Entrada general 700 pesos Organiza Viale Y el Asado con cuero Ordina Claudio Lleco Contacto 343 543 8272 Recordá El 31 de Octubre Te esperamos en Viale Para vivir El tercer gran festival Viale y el Asado con cuero Estará Espectacular No te la pierdas Gran Gineteada y Bailante Campo Vélez Colonia Federal Domingo 31 de Octubre De 2021 Desde las 10 de la mañana Destrezas Montas de vacunos Ruedas Inclinas Y bastos Con las caballadas La religión de Godoy Los nocieros de Arredondo La forasteria de Clutterwood La sorpresa de Gonzales Los puesteros de Lucero La pizza fuerte de Toñolo Los orejanos de Barnet Los amigos de Ramón Barnet Los sin marca de Arabia Y la tranquera de Martínez Con tres espectaculares montas especiales El entrerriano de Lucero De Federal Con Ricardo Nis de Villaguay La guampada de Godoy De Loma Limpia Con Daniel Toñolo De Los charrúas Y el diablito de Toñolo Con Nelson Ortiz De Sauce de Luna Anima A Carlos Espín De Lerrito Suárez Payador Hugo Faría A Padrina Luis Arredondo Eber Sequier Y Leo Vázquez Capacá de Campo Corío Redondo Buen servicio de cantina Asado con cuero Choripán Empanadas Tortas fritas Gran Bailanta Con Michel Mosna Y su conjunto Libertad Chama Mesera El Chajarí Y hay desde el litoral De Federal Sonido MAC Entrada General 500 pesos Organiza Tapio Valdini Consulta 3453 655 287 Una buena moza Que está esperando A su amor Por el vino Y la ginera Recordá El 31 de octubre Te esperamos En la Colonia Federal Campo Véler Gran Ginetía de Bailanta A beneficio De Rodrigo Valdini Por cirugía De rodilla izquierda Están todos invitados Recordadas Con un dúo Cahuiter Oh silencio Barrio IT En tus calles florecidas Sábado 1 de enero De 2022 Gran Festival De Ginetía y Bailanta En la cancha Del Club Atlético Juventud Unida De Bobril Entre Ríos Contrapunto de tropillas Por invitación Con 200 mil pesos En premios A repartir En clinas y bastos Dos imperdibles Montas especiales En categoría clina El festivalero De Claudio Franco Le da la revancha Al campeón solidario Joaquín Griollo Y el jinete local Pelecho Villarreal Se topa con el invito Chifle De Pascual Romero Espectacular bailanta Con los hermanos Bote Padula Rosa Romero Y los raiceritos Animación Carlos Espíndola Y Aníbal Montiel De Chacabuco Buenos Aires Y la guitarra Criolla De Alberto Bo Y la payadora Liliana Salvat Entrada general 800 pesos Menores de 12 años Gratis Coordina Gustavo Koch Informes Al 3455 468 653 Recordá El primero de enero Recibimos el año Con una gran jineteada En Bobril Entre Ríos Están todos invitados Cuidando de nuestros jinetes Mutual de Trabajadores Incluye seguro por muerte O invalidez De hasta un millón De pesos Señor jinete A la hora de firmar La mutual Asesorese Que opción Toma el organizador Para evitar malos entendidos Seguro para jineteadas Hay mucho La mutual de jinete Es única en el país Creada por ex jinetes Con la intención De brindar La tranquilidad De una buena cobertura Cuidar de nuestros jinetes Es responsabilidad De todos Proteja su evento Tradicionalista Contrate la mutual De y para los jinetes Yo lo voy a levantar En los anchos Y al campo Lo que es el campo Todo listo señores Un pico de Víctor Sandoval Y lo prendió Los Bierros Y arrancó Las ailes para el campo Vamos Juancito Que es linda Ahí está Y Juan Montes Jineteando bien Lo desacomodó Le tuvo que echar El 2 del paisano Y el aplauso Se ha ganado Cuando el aplauso Se gana Se debe aplaudir así Poniéndole el frenesí Al hombre De tierra Entre Riana Dios 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 Estaba bien plantada En los cuatro cascos La bala de bandana En los anchos La prendió Y arrancó Para el campo Ahí está Duarte Bien sentado Castigando adelante Se le entró a enojar El animal Pero lo dejó de a pie Pero regálale el aplauso Que no se cayó El banco en la cocina El banco de la cocina No se ha caído compañero Se ha caído un hombre campero Como única doctrina Y cualquiera se imagina Vibrándola En acento El potro es un monumento Como no le de cantar Y el críleo al levantar Por allá le quedó entiendo Quedó libre el tostado Mira que salida Y se oliviano Hemos cantido viejo a la bar Ahí está el bonicito Que a palo abierto Gineteando Y tiempo no más Para que llegue Jorge Faría Y se quede con el jinete brazo Y ya tiene un buen comienzo El muchacho al jinetear Yo lo puedo asegurar Así como le detallo Tanto el muchacho y el caballo Un futuro para dar Ahí está Y el campo lo que es el campo Y lo prendió Y salió un hojado El pico Sentándose en los garrones Gineteando bien El alessi Peleando grande el hombre Y tiene tiempo Tiempo no más Para que llegue Danny Buller Y el muchacho Y se quede con el jinete en brazo Y el aplauso ¿Dónde está? El paisano que se queda Y lindo potro el gateau Que salió a la escondida Y con el hombre enganchado Lo levantó los ganchos, señores ¡Jajaja! ¡Qué linda nota! ¡Vamos, paisano! Mirá que otro malo Lo desacomodó Lo pudo el paisano Regálame el aplauso Al Gustavo Gordes El hombre que baja allá De la zona de María Grande ¡Ay, lo tiene a Gustavito! Que viendo la mala cara Aunque golpeado en la mano La llevo a noble Lo ampara Lo va a levantar en los ganchos Y al campo Lo que es el campo Un tostado bruto De la marca de Arredondo Salió en la reculada Y así cortó un mal campo Ahí está Trabajoso el pingo Pero son campeones Estos muchachos Los vacas morriendo El hombre Va a avanzar Y va a tener tiempo ¡Tiempo! Para que llegue mucho Saray Y se quede con el jinete en brazo ¡Jajaja! El pingo el potro tostado Yo lo servé de antemano Carlitos un buen paisano Lleno de amor y relajo Pero se pateaba el cojo Como atacado del gusano ¡Jajaja! El siguiente día Era cuando Bien plantado Los cuatro pacos Lo levantó Y salió el pampa Abuscando el aire ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí Y se queda con el jinete ¡Un aplauso! Pedro, qué desesperación Que llevaba ese tobiano Y el buen jinete entrerriano Que no le ganó el tirón A padrina Bien gauchón Porque lo encontró Despacio ¡Aplato, tierra, Juancho, viejo! ¡Vamos, que es que se le barullo! No está nada dicho Todavía hay un lugarcito En los premios 8.000 y 7.000 de la clina Y se va, y se va, y se va Y se va el premio La Juancho Y ahí a Rajuto ¡Está un trabajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué golpe, chico! ¿Cuál pateaba? ¿Algo? ¿Algo? No, 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 chico Tío con el espalda Vamos con Héctor Medina Ya el campo Lo que es el campo El espíritu De la marca de Godoy Un pingo nuevo De la caballada La religión De Gustavo Godoy Que el primero de enero Abre sus puertas En el campo A ver el colonia federal Y arrancó El Héctor Medina El hombre de Mercedes ¡Vamos, corriente, viejo! Ahí está el hombre Y tiene tiempo Tiempo, tiempo, tiempo ¡Vamos, corriente, viejo! Fuerte el aplauso En la Intermedina Vamos, Gustavo Godoy Qué caballo Pa' un amigo Qué poncho Pa' otro abrigo Y qué milonga Les doy Cantando En el día de hoy Sin temor De claudicar El tiempo Gaucho Sin igual Por decir Y no es extraño Hombre que festeja El año Por allí Por federal Plata o tierra Se va a jugar El hombre Y sale un gatiado ¡Para que salió Un loco Eche bueno No ha pasado nada! Está de pie el hombre ¡Levantalo con el aplauso! Están locos Los clinodos Eso que del dos salían Demostrando De valentía Y el paisano Corajudo De lo que aprendí No dudo A decir De esta manera Si estas seis cuerdas Viajeras Delatan la tradición Encienden Encienden Ese fogón Que agita Nuestras banderas El aplauso El aplauso Tradicionalismo Por un casco firme Un casco que Exclusivamente Para lo que va a ser La jineteada Creo que En Jesús María Se va a elegir Se va a usar Este año Un casco que está bueno No es duro Que es algo Que es algo que le puede salvar Una patada O alguna gastada De un caballo Así que el jinete Que lo pueda Yo creo Que cualquier jinete No va a dejar de ser jinete De ser el mismo jinete Por usar este casco O este Esto es de De la marca De carnet de hospital También que lo ha hecho hacer Me parece muy bien Porque Es la protección Por todo Porque crea o no crea Pronto van a tener Que usarlos todos Así que bueno Que empiece la quita O los sujetos montadores A adaptarse No vamos a perder De ser Quien somos Yo también Dentro de prontito Cuando me vaya a Colombia Tengo que correr Con un casco de este Igual Para el coleo Y lo tenemos que usar Así que Queramos o no queramos Tenemos que usar Este casco muchacho Un abrazo grande Para todos Y será la nueva tecnología Pero no vamos a perder De ser quien somos Por Solamente Por evitar la muerte Y evitar algún Traumatismo de cráneo De jinete Gracias a todos Bien amigos Seguimos compartiendo Esta linda fiesta Seguramente que nos quedará Material para otro programa De todo este Encuentro que vivimos Por los pagos De Con Cristo Bernardi Allí Nachito Espíndola con la cámara Rescató Estas imágenes Que estamos compartiendo Con ustedes Los seguimos invitando Para eventos Ya saben que este fin de semana Estamos por los pagos De Capitipo Y en los pagos De Libertador Corriente En el establecimiento Del amigo Aníbal Moreira Para vivir una linda fiesta Que comienza A las 9 de la mañana Con carreras de tachos Pialadas de terneros Gineteadas de vacuno Y un montón de cosas Tradicionalistas Para vivir con todos ustedes También recordarles Que el 28 de noviembre Estamos con Emilio Perín En los pagos De San Jaime De la frontera El 5 de diciembre Vamos a estar Si Dios quiere En la tunera Con Nancy Cabaña Y de ahí De un galope Nos vamos A los pagos De Bobril En la provincia De Entre Ríos Que tiene Una fiesta campera Y el 18 Los espera Claudio Franco En el Club Talleres De Federal Con la fiesta De las montas especiales Así que Mucho Mucho Para contarles De todo lo que hay En encuentros Tradicionalistas Gustavo Coch Los espera El 1 de enero En Bobril También para una Gineteada nocturna Así que Vamos a tener La oportunidad De compartir Mucho material Con toda nuestra Querida teleaudiente Se fue Los pecheros Tostauce Se las presentó Adelante Ahora si lo entró A atajar Ahí está El reservado Se entró Y la arriba Esita El corcomiado Un pico De Gustavo Godoy Y dos tiros Ahí está El 5 minutos Viejo Va a vencer Y va a tener Tiempo 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 De aplauso Es campero Este Godoy Al observar Lo de acá Y no Por casualidad Y quedarme Diminuto La vida En 5 minutos 5 minutos Y nada más Nos vamos 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 Aprovechalo Que está bien Plantadito El Saino Marito Muy cerca Va Autorizado Y salió Los pecheros El paisano Que ya que linda Anota Los tiros Litos Haciendo el pico El Saino Venite Y chao Para atrás Como frenos Y barbada Jugándose entero El fondo Se juega El hombre A espuelas En la puta De las paletas Y tiene tiempo No va Para que llegue Jorgito Faria Y la yunta Padre Ahora Que yunta La que apadrina Y cerca Del escenario Mostraba La panza Y varios Cualquiera Se lo imagina La compra Más cristalina Voy a alejar Compañero Y en la tarde Que más quiero Donde me aprieta El calor Y a donde Estará el cantor Para el basto Y la encimera Con el basto De las cleras Y con cirete Se inclina Y donde quiera Pega el grito Y con pico Menemito En esta patria Argentina Carlito Viejo Carlito Que es pinchador Como el cargo La vida Es un tiempo Largo Que la prueba Me remito Y en el placer Infinito Poniendo Siempre Señor Este arte Del fallador Que es Comúnica La doctrina Viene a ser El que apadrina Al gaucho Animador Porque queridos Destinos Paisanos Nos encontramos Y acá Nos apoyaramos Entre floreos Y trinos Somos los dos Peregrinos Humildes De corazón Y de fogón En fogón De andar Tenemos la maña Por ser De la misma entraña Que se llama Tradición Por ser De la misma entraña De la misma tradición Y tronco El mismo fogón Huido De una misma Trama Fogón De la misma Llama Simplemente En la jornada Como en épocas Pasadas Pentelecemos En sí Mismo Amor Al tradicionalismo Que se llama Quineteada Vallador Una pavada Cabeza Rodala Pampa Un chingolo En una guampa Saludando Enalorada Un vallador Casi nada Más bien decir Un agravio Un pobre gaucho Resabio De nuestra estirpe Bizarra El trinar En la guitarra Y una cifra Flor de labio Si una cifra Flor de piel Fue el primer Canto nativo No es que pierda Los estribos Si es que escribo Sin papel Lo pinto En ese vergel Y pongo todo El valor Y arranco Del interior Porque eso Es lo que yo veo Intercambiar El floreo Del paisano Montador Y hay Con salida El floreo Del payador Y estamos En el palé Que dos Donde está Jordán Godoy Dando la media vuelta Incluso Al revés Que a la altura Del pecho Lo midió En el enganchón Y lo impreció En la panza Señores Salió de punta La reservada Ahí está La ganteada Que perteneciera A la barca De Juancito Barré Que linda Corcoviada Señores Se la pompo Un poquito Que lástima Que va a danzar Y tiene Un poro más Para el Jordán Godoy Salió Salió loca La ganteada Y aunque ande Me lo asomó En la rienda Lo llevó Se llamaba La guampada Y esta guitarra Incorgada Decirlo No queda mal Y estando En el festival A medir Por el tamaño Que cerquita De fin de año Tiene su monte especial Que Carlos En las venas Lleva Como del más allá Como está En los tiempos Críticos Sin mediarse De un político Para cantarle Jamal Carlos Viejo Camarada Tiempo Que con la encordada Tú me supiste Encontrar Y entre jinetes Y potros Y aquí estamos Entre nosotros Dispuestos Para cantar Yo he vivido Tus tristezas Tus alegrías Tus purezas No te lo puedo negar Sacando adentro Pa' afuera Cuando fue tu compañera Tu tristeza De verdad Y quedaron los gurises Pa' que la patria Analice De la patria Y la razón Con un corazón Abierto Y en el lírico Concierto De esta bendita nación Gracias Marcelito Seguira Nos vamos Con Alejandro Juan Díaz Ahí está Reputa El gallavo Ahí está El paisano Se despila Rebeca Elegante Lo enteraron Para no hacerlos en vivo Un caballo Trabajoso Ahí está El hombre En el mente Le apoyao Y tiene tiempo No va El Alejandro Faría Era un pico Que baja de los pagos De los muy departamentos Es hermano Es hermano de Luguito Y a fe de que soy Marcelo Chapey Nancana Mis pelos Esa es la pura verdad Y sé de que tu mamá Te aplaude Del mismo cielo Me quedan diez Los baritos De la rifa Es de a caballo Rafa viejo Nomás En cualquier categoría Está el zurdo Aprendeo a la rosilla Y la pechero Adelante Dentro a tirarlo grande Déjenme los libres Los apadrinadores Que está bueno Esperen hasta la campana Se juega el hombre Y va a tener tiempo Nomás Y ahora sí Arranque Nomás Seguiñero La bajuche Hay que aplaudirlo A los muchachos montadores Qué lindo espectáculo Qué fuerte Tiene que ser el aplauso Felicitaciones al trompitero Y al jinete Aparte bueno Las tres que salieron Y tenemos que aplaudir La gente tiene que aplaudir Está un año y medio Parado adentro Tenemos que aplaudir Todo Habla Carleta Espíndola Aplaudan Canto yo Más vale Dos veces aplaudan El junto Habla Rito Suárez Y también lo mismo Va a corcoviar Yo te dije Ahí está el Cristian Se fue en Santos Largo El Pingo Déjenme los libres Nomás Es linda la nota Me va echando la pata El hombre Va a vencernos más Y tiene tiempo 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 De Paulito Farid Y los ángeles Apareadores Rito que largó un caballo Y todos serán testigos De la sociedad Mi amigo Pero antes que fui a comer Él me contestaba Ayer te lo regalo Mi amigo La milonga Que ponga bien firme Su inspiración En arcas de diapasón Traigo del sur Los primores Florcitas de mil colores Alfombrando la llanura El paisano la figura Porque soy criollo Señores Pido cancha Porque pingo Me suebra Para un pechazo Y tengo Pa' un fial buen brazo Porque no me ha sido Bringo Traigo de un lindo domingo Esa esta veada Escuadrera Con la grumpa Suera una gineciada flor Que es el canto Del payadone Buscando a Santa Oveda Pido cancha Porque traigo De nuestra patria Un girón De lazo Traigo el cimbrón Y la espuma Del mate amargo Y de mitad Este encargo Que siento Adentro de la tir Hijo Procure seguir Tranqueando La honrada senda Que al gaucho Siempre defienda Por favor Le voy a pedir Pido cancha Porque siento Gana de no callar Versiando Quiero gritar Mentira Mentira El gaucho No ha muerto Quiero que diga No es cierto Mis versos Amarrados con garra Y cuando fuerte Se amarra Me ciña la muerte Quiero Que el mano De otro campero Quede mi vieja guitarra Ojalá quede en mis manos Ojalá quede el valor Y ojalá que el payador Traiga de un verso sano Y otro consonante Y otro consonante Irvano Poniendo todo el valor Si arranco del interior Hago del viento Pizarra Comente Lena la guitarra Que el viejo Ha sido payador Marcelito Alárgate Para resollar Más parejo Es orden Muy espinosa Para colmo De mis males Sacarte tres animales De tu Cropilla Lujosa Sin decirme yo Una cosa Cabres Llame en el mandao Y además Un poncho Enceraguas A llevar Por si acaso Y si en pincha Estás escaso Prontito Te arma un recao Se va Nos vamos en el palo dos Nos vamos en el palo dos Ahí está Caballo de Río Con Juancito La Palma Juancito La Palma Es el hombre En un tobiano Pintao Lo prendió en la panza Y ahora sí Lo atracó adelante Vamos a ver Si le da juego El pingo Se queda Caracoleando En una baldosa Y ahí está El hombre Va a vencer Va a vencer Y arranca No va Se quedó cerca El tubiano Que continuar No podía Pero el paisano Basté Bien amigos Así estamos llegando Al final de otro encuentro más Queremos contarles Que están pasando Por nuestro pueblo Y por el predio De la agrupación Gaucha El relincho El amigo Checho Jordano De la provincia De Santa Fe Que va Con su tropilla Entablada Con otro paisano Camino A cumplir una promesa A los pagos De Curuzú Cuatía Para llevar Alimentos no procederos Útiles Y ropa A una escuelita Gaucha Una tropilla Entablada Con dos paisanos Van Camino A Feliciano A Sauce A Curuzú Cuatía Así que si lo ven pasar Arrimense Que son dos Que van Haciendo amistad Y tratando de Recorrer Caminos Nosotros Nos estamos despidiendo Los invitamos A compartir Un nuevo encuentro La semana que viene No se olviden Que nos pueden encontrar En nuestra red social Facebook Todos los días De 13.30 a 14.30 Con nuestro programa de radio Y por supuesto En nuestro canal de YouTube Folclor y Tradición El canal de la Gineteada Donde le mostramos Los distintos eventos Que podemos rescatar Con nuestra cámara Y todo nuestro rico archivo Nos encontramos La semana que viene Con otra edición De nuestro Folclor y Tradición Mil, mil gracias Yo sé que ustedes Nos estaban esperando Y nosotros hicimos Todo lo posible Para venir Así que estamos acá Cumpliendo con ustedes Así que hay que disfrutar Disfrutar y disfrutar Disfrutar Maestro Ahora si quiero escuchar Fuerte Se Sambucay Ya ni el tema Que me gusta Vamos Otra vez Girls Sambucay Para el sonidita Que salga a bailarse ¡Vamos! Y como dice Samba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!